¡Epa! Cuando la ven pasar, que tuvo un amor sincero, que se cayó en el mar, el grano y el pescador, que jamás regresará, que se impugnó un amor, hasta la eternidad, ella se llama al coral, y enciende un gran misterio, por la estaría va a rezar, al aire de aquel pueblo. ¡Epa! 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 Oh, las cosas bonitas son las que siempre he extendido. No ha sido cuando me miras, ha sido cuando me besas, no ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz, que pensé que algún día este amor pueda acabar Pero es todo lo que te quiero, que me siento tan dichoso, que me vas a disfrutar Por esa cara preciosa, esa boca deliciosa, y tu cotonidad Me siento tan orgullosa, pero a veces tan celosa, que ya me quiero cantar Contigo preciosa morena, que ya me quiero casar Contigo yo quería bonita, que ya me quiero casar Contigo me voy a dar el cielo, que ya me quiero casar Contigo cariño, cariño, que ya me quiero casar Me siento tan infeliz, que pensé que algún día este amor pueda acabar Pero es todo lo que te quiero, que me siento tan dichoso, que me vas a disfrutar Por esa cara preciosa, esa boca deliciosa, y tu cotonidad Me siento tan orgulloso, pero a veces tan celoso, que ya me quiero cantar Contigo preciosa morena, que ya me quiero casar Contigo cariño, cariño, que ya me quiero casar Contigo chiquilla morena, que ya me quiero casar Contigo preciosa morena, que ya me quiero casar Contigo chiquilla morena, que ya me quiero casar Contigo chiquilla morena, que ya me quiero casar Vamos a hablar solo con mis amigos, que bien ¿Dónde, amigo? de Aguascalientes son hidrocarios nuestros buenos amigos gracias por seguir esperando estoy esperando el de ayer que tocaron ya estamos aquí amigos bienvenido aquí en Chihuahua a la capital y te estás a ver ojalá estén pasando una tarde bien bonita aquí se lleven bonitos recuerdos allá que se recomienden allá en Aguascalientes para que venga más gente por aquí gracias vamos a avanzar pues con más música bonita en salud para todos los amigos que me vean a través de YouTube con la estampa de Chihuahua y el Musical Milagro Oficial ahorita se conecta nuestra divísima radio por ahí en Facebook también nos estamos invitando a que se suscriban al Musical Milagro Oficial ya vamos llegando a los 100 esperamos que sí se llegue pronto así es que avanzamos con esto que dice así la sirenita ¡Vale! ¡Sube! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!